7 de la mañana y esto sucedió mientras usted dormía en la madrugada. Ha sido una madrugada muy movida, ha habido una intervención en una discoteca donde habría sido encontrado el hermano de Maldito Cris. Tremendo lo que ha ocurrido, ojo, todo esto en hora de la madrugada y nuestro equipo, nuestro patrullaje madrugador ha estado precisamente en este lugar cuatro sujetos fueron detenidos, uno de ellos además sería uno de los que están aquí uno de los que están echados, que ya están intervenidos y posterior detención en Marrocados uno de ellos según la policía y según lo que ha trascendido por los propios detectives es que se trataría de un hermano del fallecido Maldito Cris. Ahí está además la llegada policial, todo esto captado por nuestras cámaras que han acompañado también a la Policía Nacional en esta parte de Independencia de la zona norte, que la gente de Independencia, además Mari, de manera también particular dicen hasta cuándo el tema de la inseguridad, están desbordados. Justamente estas son imágenes que ha podido grabar durante la madrugada Carlos Medina, que nos va ahora a ampliar la información. Carlos, muy buenos días. ¿Cómo estás Mari, Julio? ¿Qué tal? Muy buen día. Sí es, bastante, digamos, peligrosa la situación que se ha desarrollado aquí la madrugada de hoy y precisamente tal y como ustedes lo indicaban, mientras todo la audiencia dormía ocurría precisamente lo que vemos en imágenes, una balacera, un fuego cruzado que se ha desatado entre la Policía Nacional y estos sujetos quienes han sido intervenidos en la madrugada de hoy en este inmueble que vemos precisamente en pantalla. Son 16 personas, hablamos de 16 personas, entre ellos dos menores de edad, entre 2 y 3 años, quienes han sido llevados hasta la sede central de la DELINCRI en la Avenida España. Luego de realizar esta intervención por parte de la División de Robos de esta dependencia que indicaban precisamente que se trataría aparentemente de una banda de trata de personas. Lo cierto es que han ingresado, digamos, a este inmueble, pero en el interior tuvieron conocimiento que habían tres personas quienes se lanzaron desde la parte del cuarto piso hacia la zona de la azotea de este segundo inmueble que se encuentra en la parte interior. Una vez que tuvieron, compañeros, ellos conocimiento, ingresaron precisamente por este portón de color negro, todos con armamento de fuego debido a la delicada situación que se vivía en ese momento y lo que ha detallado precisamente la Policía Nacional, el coronel Marco Antonio Conde Cuellar, es lo siguiente. Escuchemos. Siguiendo el alineamiento del sector interior y el comando institucional en la División de Investigación de Robos, ha incursionado el día de hoy, logrando capturar a ciudadanos de nacionalidad extranjera, venezolanos, acá en este local, ¿no? Se conocía que también aquí venía refugiándose días anteriores el conocido como FIFO o Maldito Cris. Y hemos encontrado ciudadanos a quienes se le ha incautado un arma de fuego, dos granadas, droga, municiones. Entonces, tres de ellos trataron de darse a la fuga, arrojándose al lado de este domicilio. Hemos incursionado también con autorización del propietario y lo hemos capturado a tres personas, tres ciudadanos venezolanos. En la parte del primer piso es un local, un bar, donde se ha encontrado también droga. Ahora, ciudadanos que vienen acá, al parecer, del meretricio clandestino, hay personas que se digan a regentar a estas ciudadanas para luego explotarlas, para que ellas trabajen sexualmente, brindando servicios. Bueno, ahí están las declaraciones entonces de los detectives de la Policía Nacional que han logrado esta importante detención y posterior captura. Estamos, además, enlazados con Carlos Medina desde el lugar que ha estado patrullando durante toda la madrugada, uno de sus puntos a su independencia. Ahora, recordemos, Mari, que ahí están los detenidos, ¿no? Ahí están todos los detenidos. Entre ellos, este que encabeza que sería el hermano de Maldito Cris y que, si vamos semanas atrás, había caído otro hermano de Maldito Cris, pero eran hermanos de dicho nomás, ¿no? Claro, porque aquella vez lo que se supo era eso, ¿no? Que como habían tenido una infancia difícil, ellos eran como que ese tipo de primos, amigos, que se iba a decir, somos hermanos. No sabemos si en este caso, Carlos, sería igual, que sería tipo una hermandad que se refiere a los años de amistad o estamos hablando hermanos de sangre. O hermandad delictiva, porque se parece físicamente, tienen un parecido, ¿no? Carlos, ¿qué se sabe? Sí, compañeros, de acuerdo a la información policial, de primera mano es que este sujeto sería el hermano de sangre del Maldito Cris, quien ha sido intervenido dentro de este inmueble y que además tenían conocimiento de la Policía Nacional que, maldito Cris, permanecía en este lugar. Era como una especie de búnker. Es por eso que esperaban incluso dar con el paradero de quien sería su pareja, hablamos de Wanda, exacto, y quien habría aparentemente haber estado aquí en el interior. Además, han encontrado una granada de guerra y armamento de fuego en el interior. Todo esto ha sido decomisado y llevado hasta la sede de la delincre, compañeros. Eso, porque además, en información complementaria, lo que están llegando los reportes desde la Policía de Independencia es de que no se descarta que estos detenidos sean los protagonistas de más de un acto delictivo, no solamente en Independencia, sino en el cono norte de Lima. Ojo con ese dato de la policía. Y porque estamos hablando que son 17 extranjeros quienes han quedado detenidos luego de esta intervención en Independencia. Y por supuesto, la policía está tras los pasos de Wanda del Valle, que es lo que se espera encontrarla de una vez, porque recordemos que ella es quien ha amenazado a la policía. Vamos a escuchar parte de lo que fue esta intervención de la policía. ¡Hasta la policía! ¡Hasta la policía! ¡C solar! ¡Hasta la policía! ¡Hasta la policía! Fin, güven, filtr unbreak mismo! nichts de estorba! ¡Hasta la policía, puta! ¡Ah! ¡ Queen! ¡Rare cuando se quedaidos! ¡Eh! ¡Buen, ay! ¡Buen... ¡Está bien! ¡Buen... Muy bien, ahí está entonces todo esto en el medio del megaoperativo que tiene como finalidad atrapar a Wanda Sin embargo, nuestro reportero de madrugada ha estado en varios casos y hay otro aparte del de Independencia Claro, porque de Independencia también, como viste antes...